Sí, señor, hoy es jueves, jueves 5 de agosto del año 2021, y estas son las noticias más importantes en República Dominicana. Los sectores del Distrito Nacional, algunos, estarán exentos del toque de queda a partir del lunes. Entonces, que eso está bien, pero que está mal, vamos a esperar, a ver, qué sucede cuando se levante totalmente el toque de queda en algunas demarcaciones del Distrito Nacional. Y la provincia, la Alta Gracia. Esperemos a ver qué va a pasar en esos puntos donde se levante el toque de queda. Advierten de inmediato que eliminación del toque de queda enviaría un mensaje de que la pandemia terminó. Y dice el Colegio Médico que eso va a provocar una cuarta ola de violencia, digo, de coronavirus en el país. Que eso va a traer una cuarta ola, un repunte del coronavirus, dice el Colegio Médico. Señores, uno ha visto, yo he notado, que todas las advertencias que le ha hecho el Colegio Médico al gobierno, señores, uno no quiere decirlo, pero han salido, todas, todas las advertencias que le ha hecho, cada vez que el gobierno se ha equivocado, el Colegio Médico ha salido al frente y le ha dicho, así no, eso podría provocar que se incrementen los casos. El gobierno no le ha hecho caso al Colegio Médico y hemos tenido dificultades. El gobierno de Luis Abinader creó Fonvivienda para ejecutar políticas de vivienda. El presidente Luis Abinader creó mediante decreto que Fonvivienda será dirigido por un consejo directivo que coordinará el ministro de la Presidencia. Usted escuchó bien, el ministro de la Presidencia estará dirigiendo ese consejo de... Fonvivienda. Fonvivienda, ahí está. Fonvivienda. Un consejo para que usted reciba consejo. Fonvivienda. Fonvivienda. en materia de viviendas si, eso es lo que esperamos que salga adelante el país en materia de vivienda ojalá verdad ojalá que pueda salir que pueda salir adelante este país en materia de viviendas que mucha falta hace para diversos sectores el túnel de la Núñez de Cáceres no tiene iluminación señores desde hace un mes usted puede creer hace un mes no tiene este túnel iluminación y por qué no se dan cuenta las autoridades de obras públicas que existe ese problema más de 31 mil extranjeros cotizan en el sistema de seguridad social pero trabajan ¿cuánto? un millón y cotizan 31 mil para que usted vea cómo es que anda la cosa aquí cuánto falta camioneta camioneta con 25 pasajeros choca en Texas 11 personas muertas en esa situación Priscila se despide el próximo mes se retira del bolivón llegan este jueves señores los medallistas de los Juegos Olímpicos Zacarías Boná y Crismery Santana arribarán al país por el aeropuerto internacional de las Américas ahí está muere el hijo de Ángel Rondón y Salud Pública realizará jornada nacional de muestreo de COVID-19 en asintomático delivery de la farmacia asaltada en Villa Fundación participó señores en el robo el delivery por eso usted tiene que tener cuidado reanudan construcción de presa en Santiago Rodríguez República Dominicana recibe nuevo lote de 100.620 dosis de vacunas Pfizer diputados aprueban ley que busca lograr burocracia cero en el caso de la farmacia allá en Baní en Villa Fundación de Baní le traemos el llamado que le hace un padre a su hijo el padre de uno de los que participó en el asalto a la farmacia es policía y aquí usted se va a enterar del llamado dramático que le está haciendo este policía a su hijo para que se entregue le lanza la acometencia de que si no se entrega podría morir la capital ha sido el mayor foco de contagios del COVID-19 así mismo así ha sido la capital más de un millón de ciudadanos no tiene la segunda dosis pero ya se puso la primera están adelantados ahora ya tienen la primera peor malos están los que no tienen nada una escuela de básica sin agua sin energía y sin ventilación y tantos millones que se han gastado en planteles escolares cámara de cuentas no enfrentará a la peca si porque nosotros de la cámara de cuentas ya no están era lo que tenía un problema con la peca variante delta es toda una realidad en América Latina hay 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 la variante delta haciendo de la suya ampliación de aceras ampliación de aceras del cementerio genera quejas el polvo que levantan los vehículos y sonidos de las cocinas hacía notable la ausencia de los buhoneros que meses atrás se ubicaban a la vera de los fallecidos que descansan en el cementerio nacional de la avenida máximo gómez hay aquí lo detallamos pese a estar herida mujer le dio una paliza a un atracador y evitó su atraco aquí le detallamos ese caso usted verá lo que hizo esta mujer médicos temen un nuevo rebrote por la dejadez oficial ya veremos gobierno crea comisión para erradicar peste porcina africana comisiones y comisiones dicen que Balaguer cuando no quería que un problema se resolviera creaba una comisión cuidado a Binader Estados Unidos va a requerir que los visitantes extranjeros estén completamente vacunados bueno vacúrese entonces buscan botella de whisky de 6 mil dólares que fue osequiado a Pompeo y se ha desaparecido de la Casa Blanca la botella si así igualito que aquí si explican a senadores sobre manejo de cenizas de Punta Catalina ahí fueron los senadores a ver a Punta Catalina y lo recibieron lo dejaron entrar a Punta Catalina Paliza asegura que el gobierno protegerá la industria porcina el gobierno la protegerá y la peste la acabará Punfu diseña carreras por demandas de mercado ay 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 el mundo supera los 200 millones de casos de COVID-19 según Johnson Hawkins bueno 200 millones de personas en el mundo han sido afectados por este mal gracias muchas gracias por estar con nosotros Isabel gracias por estar ahí como siempre también las gracias para eh a Lacey Morillo Guillermo Rodríguez allá en Filadelfia también para mi amigo José Molina buen día gracias por estar con nosotros Raiza aquí no gracias muchas gracias por estar con nosotros permanentemente en este espacio en noticias señores los que no han llegado que lleguen porque aquí traemos muchas pero muchas noticias de interés Néstor no 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 Gracias por ver el video.